Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de fuego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol. ¡Nos espera! A continuación, el himno nacional de Italia. Se me eriza la piel cuando escucho el himno nacional. ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Estamos listos! ¡Vamos Diego, vamos! ¡Ya comienza el partido! Inglaterra frente a Italia! Te voy apurando un poco, querido La Torre ¿Para vos quién va a ser el jugador clave de hoy? Un jugador que personalmente me encanta es Federico Chiesa Como recordarán, es hijo de un ex futbolista muy querido en su club y en su país Aunque su estilo de juego es muy diferente Chiesa es un joven que brilla con luz propia Y que asoma como una de las mayores promesas de Europa Opina igual que vos, Diego, querido Es un delantero tremendo que puede volver loca cualquier defensa Yo, pase largo el hueco Era casi perfecta esa jugada de una pena Fagioli Madison El que controla a Skin Saca Ahí está el remate ¡Qué otajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Saca, aplaude al arquero reconociéndole la atajada Y no es para Menis, ¿eh? Fue una respuesta soberbia Despica el peligro, al menos por ahora Saca la pelota bien lejos del área ¡Qué bien se escapó! ¡Chau! Rice ¡Saca! ¡Ahí va! ¡Va a tirar! ¡Tremendo el uno! ¡Se luce con esta atajada! Esta no es una atajada cualquiera ¡Tremendo el uno! ¡Tremendo el otro! theatres Despeja lejos de su arco Muy flojo el pase Decide abrirla por la derecha Bernardeschi está esperando recibir la pelota Se puede generar un hueco Bernardeschi Qué bien la hizo Pon el cuerpo y no lo deja avanzar Y se animó a encararlo nomás Decir que estaba justo bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Aquí está recibiendo Kane Phillips Busca habilitar a ver si lo aprovechan Grilich Grilich Se mete con todo por el medio Berratti Varela Chiesa Di Marco Phillips La tira lejos de su campo Grilich Va a llegar Lenta chance de gol ¡Qué impacto! Saca el peligro del área con ese despeje La revienta Largo pelotazo a dividir No consigue eludir al marcador Y pierde la pelota Lo toca clarito Es tiro libre Y esa recibe otra Advertencia del juez ¿Cuándo la van a molestar? Tiene que serenarse un poquito Esta vez se salva de la tarjeta Pero hacerse echar a esta altura del partido Sería una tontería Gran kit Trabando con convicción Maddison ¡Uy qué pedo! Estuvieron muy cerca Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco En cuanto le dan un poquito de margen le pega Berner Vesky No, no La jugada queda a la nada No llega al área Hay que buscar por otro lado Saca Recibe con peligro Berratti A Servi La saca fuerte hacia arriba Di Lorenzo Berner Vesky Maggioli La filtra la carrera Pase cruzado de Di Lorenzo Phillips La juega profunda Lindo pasa A ver si llega Muy buen control Gran centro Aleja el peligro por ahora ¡Yo! Falta infracción ¡Hay tiro libre! ¡Yo! ¡Yo! Y le pega el arco ¡Varela! La pelota salió Y es aquel lateral Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí Maguire Aquí está Madison Rice La cambia de dirección Lo dejaron solo Y no falló Puro el falto de gol Incluyó lo que iba a hacer El arquero Y esperó El momento perfecto Para definir Inglaterra Inglaterra Sorprenda desde el arranque Salieron a comerse Salieron a comerse al rival Pero tranquilos Que todavía queda mucho por jugar Y esa Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver que intenta Grilich Ahora buscan atacar por el sector izquierdo Berratti Fagioli Varela Bastoni La juega bien hacia adelante Revienta el balón Grilich Abre el juego por la izquierda Al ras del piso Pita el árbitro Falta Clara Tiro libre Bueno Parece que se salvó De la amarilla El árbitro Lo está tranquilizando Gana arriba Cabezazo Estaba bien ubicado No la pudo meter Inglaterra Inglaterra No se puede por el centro Hay que aprovechar Todo lo ancho Del terreno Del terreno A Servi Corta el pase Tranquiliza Se la saca de encima Berratti Entra muy mal Es infracción Vale Varela La abre el sector izquierdo Buen pase Allí va pasando Verratti Una gran frustración El desajuste del desajuste de la defensa Y lo capitalizaron El desajuste del desajuste del desajuste de la defensa Que pelota impresionante Un equipo justo Para sacar un remate Sobario Lo sorprendió a todos El encuentro está 2 a 0 Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador El pase no projera Están imprecisos ahí Varela Recibiendo la pelota Está inmóvil Traba lucha y gana El balón La juega larga A ver si llega Le ponen el cuerpo para moverlo Kane Saca Berratti Abre el juego por la izquierda Inglaterra Está doblegando al rival Y esto apenas empieza Magnífico lo que hizo Pase cruzado de Chiesa Corte crucial para salvar el equipo Saca la pelota lejos de su arco Es de manos Se reanuda el juego Desde el lateral Saca 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 La tira larga cerca del área Varela Recupera la pelota Bernadette Bernadette Inglaterra Inglaterra Metió dos goles prácticamente seguidos Y ahora Pasa a ganar cómodamente por 2 a 0 Envío profundo a la carrera Corta en el centro Corta en el centro Y el balón sale por el fondo Esto es tiro de esquina Di Marco La juega corta Pase cruzado de Di Marco Cuida bien la pelota Sin arriesgar Allí va Saca el centro Qué bueno Le pegó nomás La saca fuerte hacia arriba Saca Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil muchachos Cuidado Esta puede ser muy buena Infracción Falta Tiro libre Bastoni Bernadette Gran corrida por la derecha Buscará el centro Gran jugada Pelotazo por abajo Juan Kevin Saca La maneja Kane Pasó muy bien Di Lorenzo Pasa el hueco Bernadette Es quien la domina Berrate Varela Varela Que bien lo vio Atención Tiene espacio Puede ser Lo toca así Es falta Berratti Allí va Palo Reventó el arco Despeja el peligro Al menos por ahora Fagioli La abre al sector izquierdo Buen pase Es un pase que rompe la defensa Se va la pelota Y esto será Saca de arco Phillips Phillips Jame Grilich La guantana Ahí va Oportunidad Excelente jugador Es un jugador Que le pega seco A la pelota Sus remates Son muy potentes Falta Infracción El árbitro se la cerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Maguire Maguire Reciben Zona peligrosa Saca Estuvieron cerquita De Margar Saca Tiene una capacidad Extraordinaria Para rematar De esa distancia Y acá quedó demostrado La pilota pasó Realmente cerca Ahí va Abre el juego Se va a derecha Saca el pelotazo Para los delanteros Corta el avance En su campo Y recupera Muy bien El balón A Servi La revienta Largo pelotazo A dividir Barilla Pierde el cuerpo a cuerpo Bien defendido Trató de hacerla individual Pero lo cortaron Justito La tira lejos De su campo Abre el juego Por la izquierda Di Marco Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Stons Aquí está Madison Tira un pelotazo largo Puedo arrematar La tira De su campo ¡Gol! Estamos empachados De goles Partido Recontra El eliminado Distancia De Tercolis El atacador Así se le pega La pelota Con cálida Y violencia En cuanto tomó La pelota Ya sabía Lo que iba a hacer Apuntó al arte Y le dio con alma y vida Nada en aceptar Pero fue una definición Brillante Otra vez A sacar de medio El resultado parcial Es 3 a 0 Son muy superiores En este tramo Del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir Lastimando al rival Berratti Bernardeschi Rice Vuelve a ganarla Salen de contragolpe Gran pase A través de la defensa Esta es clara Puede pegarle Pase cruzado De Griglis Cabecilla Puede ser ¡Gol! 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 Enorme definición ¡Viva el fútbol! Marcando otro gol En apenas unos minutos Esto compromete mucho Al rival Y Un gran cabezazo Tras ese sentido de Quine Qué bien llega esa pelota Y qué bien pone la cabeza Para entidad la trayectoria Bueno Esto ya es una paliza descomunal Tremenda goleada Estos últimos minutos Han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar El pie del acelerador Excelente control de la pelota Fagioli Deja atrás al marcador Abre el juego Y lateraliza el ataque La tiene pegada al botín Berratti Se planta firme Y le roba la pelota Di Marco Varela Qué bien lo vio Atención Shaw Stones Phillips Madison Rice Madison Balón largo por arriba Stons Stons Volker Rice Kane Ah, tremendo lo que hizo La hace bien Señoras, señores Aquí hay un arquero Magnífico Está claro que quieren aprovechar El desorden que hay en la defensa El arquero No la pasó nada bien Con ese remate Aprovecha la posibilidad Esa pelota se fue contra el palo derecho Rápida respuesta Buena reacción del muchacho Al final No la pudo meter Fagioli Revienta el balón Fagioli Berndeski Di Lorenzo Me parece que quiere enganchar por adentro Berratti La abre por el sector derecho Shaw Shaw Madison Intenta un pase al vacío Está habilitado Bastoni Si la se va Bernadeski Berratti Chiesa Phillips El arquero La manda lejos Abre la defensa Con un pase entre líneas Qué buena pelota Le pusieron Bastoni Estiró con todo encima Para ganarle la pelota Bien marcado Bien defendido Está atento Y rechaza la pelota Qué bien lo que inventó ¡Barela! ¡Ahhh! La juega corta para asegurarla ¡Estupenda maniobra! ¡No puede hacer pie! ¡Esto será saque lateral! ¡Forcejea y recupera el balón! ¡Felicidades! ¡Ti Marco decide jugar en corto! ¡Enorme pelota! Phillips revienta y la saca del área Salió y es saque lateral ¡Felicidades! Tira un pase largo el vacío Lindo espacio encontró por ese lateral Saca el remate Muy pero muy alto el balón Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Buen care Madison Phillips La abre al sector izquierdo Buen pase Shaw Busca al delantero ¡Galish! ¡Excelente el arquero! Situaciones como esta Pueden ser intimidantes Inclusive desde esa distancia La saca justo con buen rechazo Y ahora se viene el contragolpe Ahora todos a correr para atrás Se la saca de encima Varela Chiesa 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 Pura habilidad Tira al centro Atento Las pelotas de arquero Rice Maguire La maneja Walker La revienta Largo pelotazo A dividir No Hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota Linda pelota Que bien lo vio Brillante control Viva el fútbol Allí va el cabezazo ¡Qué lástima! Eso tenía destino de Goy Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Pueden ir Cuántas ¡Shock! Falta, 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 infracción, tiro libre. ¡Shock! ¡Shock! ¡Estaba atento para cortar! ¡Keyne! La entrada es dura, el árbitro da tiro libre. Bernardeschi. Vuelve al medio para distribuir. A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol. ¡No, prueba! ¡Gol! ¡Upa! Extraordinario, Dógar. ¡Upa! ¡Upa! Dimarco. Y esa. Bernardeschi que se la lleva. Lucha por no poderla. Se lanza con todo en la contra. La juega hacia adelante. Lo vio bien, busca el pase. ¡Gol! Al final, el arquero no tiene problemas. Muy buena maniobra en ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Gran pase a través de la defensa. Pase cruzado de Chiesa. ¡Parela! Dentro el arco. ¡Sí, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Gol! Tenía el arco Supercell. Si lo erraban, lo liquidaban, ¿no? Con el tiempo y el espacio que tuvo, lo extraño habría sido que no la metiera. Sobre todo un jugador de sus características. Les contaron, pero si quieren empatar, van a tener que hacer un esfuerzo supremo, amigos. Instantes finales del primer tiempo. Importante irse al descanso ganando. Rice, Grealish. Cuidado, que feo. Fenomenal respuesta del arquero. Supo cómo dominar la pelota, pero posiblemente la ansiedad a la hora de definir le haya jugado en contra. Fagioli. Le pone en el cuerpo y pierde la pelota. Maguire. Madison. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Grealish. Recibe con peligro. Es falta, amigos. Tiro libre. Le pegó, puede ser. Una definición. Viva el fútbol. Exceso de definición. Una definición para que usted viste conmigo. Pero que viva el fútbol. Verdadamente increíble. Señor juez. Sí, sí, obtiene otro. Árbitro. Tremendo partido. Tremendo baile. Tiene clase. Tiene precisión. Un golpe de ese pie. Qué calidad, por favor, para entrarle a la pelota. Sabía en el momento en que la acomodó, a dónde iba a ponerla. Impresionante. Están dominando el partido a su antojo. Qué boleta tiene este jugador. No se la pueden sacar. Abre el juego por la izquierda. Pura habilidad para desequilibrar. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Bernardeschi. Pasa el hueco. Busca el tron por afuera con ese pelotazo. Se anticipa. Y la aleja del área. No hay nadie que lo marque. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La juega profunda. Lista chance de gol. Puede ser. ¡Saca! Es de manos. Madison. Gran centro. Estaba atento para interrumpir esa acción. Qué pena. La idea fue buena. No así la ejecución. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Recibe en Zorapel. ¡Inmóvile! Barilla. Atención que ya le pegó. Así se protege el arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Quiere sorprender con el córner corto. Allí va. Directo a la área. ¡Uy, uy, uy, uy! Uy, quedaron mal parados. ¡Atención! Quedaron muy expuestos atrás. El arquero la saca larga y hacia adelante. La saca fuerte hacia arriba. ¿Qué hizo? ¿Dónde lo perdió? Así le está marcando la infracción. ¡Uy, uy, 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 uy! Varela Y esa Di Marco La tira lejos de su campo No se la pueden sacar Varela Que bárbaro Una gran salvada de Ramsdale Que buena atajada Estupenda Están buscando salvarse de la caída Con zapatazos de cualquier parte ¿Por qué no intentan ordenarse un poco? Aleja el peligro de su alto Se dieron vuelta las cosas Y ahora Es lo que pasa cuando No atacás de forma ordenada Grilich Aquí está Madison Kane La abre al sector izquierdo Buen pase Di Lorenzo Despeja lejos de su arco Intenta un pase al vacío Impresionante velocidad de pies La pone por abajo La maneja Walker La maneja Walker Madison Ya casi estaba festeja el sexto gol Ya sabemos que le pega durísimo Pero esto no se gana a base de cañonazos Hay que meter la pelota entre los tres palos No se gana a base de la pelota entre los tres palos Y ahora se gana a base de la pelota entre los tres palos Envío profundo a la carrera Envío profundo a la carrera Envío profundo a la carrera Shaw La revienta Largo pilotazo a Davidín Saca Abre la defensa con un paso entre líneas Madison Donnar Marra Extraordinario Donnar Uba Uba Bernardecchi Aleja de Suarga Rice La aguanta Dispa Arco Impecable atajada Como le gusta probar al arco Tenía la red entre ceja y ceja Ahora Que dominio de pelota tiene Dos que regalan El pecado tiene Såarga que se la pone a la tierra No lo que nos ve en las Ilustra El pego de pelota Las olivista El pego de pelota es un gran ccoo y ceja y ceja y ceja que la suja no puede ser Tiro del partido totalmente controlado Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Inmóvile Busca atacar por el lateral ¡Bernardeski! Rice La abre por el sector derecho Era buena la jugada Pero fue mejor el corte ¡Muy atento! A Servi Di Lorenzo Un medio bien plantado en campo rival Gran actuación colectiva hasta el momento Vamos a ver Qué es lo que pasa en los segundos 45 Han estado imparables en la primera parte Aflojarán un poco en el segundo tiempo Amigos del fútbol Amigos del fútbol Seguimos con la parte complementaria ¡Bernardeski! ¡Bernardeski! ¡Fagioli! ¡Berrati! ¡Badisson! Se adelanta y frena el avance rival Muy atento para bloquear el pase ¡Bernardeski! 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 Aquí está Berratti Madison Madison Kane La maneja Walker Es bueno el avance por el sector derecho Atención, cuidado con esto Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota Varela Le saca la pelota y corta la jugada Cambia la orientación de la jugada Bernardeschi Le dio el pase y se anticipó a tiempo Madison Walker Infoble Varela Es un pase que rompe la defensa Qué calidad Cuidado Esta puede ser muy buena Le pegó al arco Saca Abre muy bien la defensa con este pase Kane Kane con el centro Se viene la modificación antes de reanudar el juego Ahí va Abre el juego, se va a la derecha Grilich Grilich Está con una racha impresionante Irá en busca del hat-trick Es un jugador ambicioso Nunca se conforma Queda mucho tiempo Y por como está jugando quizá Se lleve la pelota a su casa Se la saca de encima Verratti La filtra la carrera Grilich 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 Pase cruzado de Di Lorenzo Di Lorenzo Pasa el hueco Qué bien la hizo Olitado que tira al centro Upa Aguanten Corazones aguanten Tremendo Quinta en el área Madison Kane se lleva el balón Madison La va sacando fuerte hacia delante Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Eso es todo lo contrario Bastoni Decide abrirla por la derecha Politano Rice Phillips El que controla a Skin La recibe Stans Tira un pase largo hacia delante Le faltó fuerza el pase Y lo cortaron Fagioli Gran pase a través de la defensa Excelente control de la pelota La pelota Berratti Sale perdiendo en el forcejeo Y se diluye el avance Pase cruzado de Chiesa Gran oportunidad Buscó el palo derecho Pero el balón se fue De la pelota Recife Es pérdida El balón se fue Tira un paseo El balón se fue Tira un paseo Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Le faltó un poco de precisión Pero fue buena la intención Hacía falta un pase demasiado preciso Para pasar por ahí Era difícil La mete Saca Berratti Fagioli Berratti Kane Buena chance para la contra Saca Saca Di Lorenzo Va duro bajo con esa barrida La tiene que jugar hacia atrás Stones Aquí está Madison La juega hacia adelante La abre por el sector derecho Berratti Berratti Salió y el saque lateral Linda pelota Que bien lo vio Brillante control Viva el fútbol Buen centro Ahí está el cabezazo Fue un centro Sensacional Sigue avanzando Politano Buen de fe que estuvo rápido Atento Saca el pelotazo para los delanteros Ahí va el disparo Calculó muy bien para quedar habilitado Entró Entró y salió Correctísimo Berratti Bastoni Distribuye por el costado derecho Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo Rivai Grilich La abre al sector izquierdo Buen pase Joe Tira al centro A ver si no aprovechan Saca Saca Excelente el arquero Está claro que tenía la idea fija Patear Pero creo que esa obsesión Nos llevó a apresurarse Varela Ahí va Abre el juego hacia la derecha Politano Buscó profundo al delantero Pero le cortaron el pase Vio que su compañero Se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Gran pase Los defensores guardan siempre Una distancia a la hora de marcar Y claro Saben que en velocidad salen perdiendo Los delanteros rivales Te comen la espalda Permanentemente Ante la mínima chance Si Si los marcan muy de cerca Quedan expuestos Hacen bien en ser precavidos No consigue eludir al marcador Y pierde la pelota Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la cortaron Juntito Maguire Phillips Rice La jugó bien hacia adelante Grilich Ahí está el arquero Controlando la situación Grilich Se tuvo confianza En esa distancia Y no lo dio No, no fue un mal intento Pasó muy bien Saca Pase cruzado de Saca Varela 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 Ya llegamos al cuarto de hora del complemento Ya están pensando en cerrar el partido Sin mayores sobresaltos Para qué exponerse ahora Italia Aprovecha que se para el partido Y realiza la modificación Rice 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 Madison La recibe Stamps Shaw Aquí está Madison Decide abrirla por la derecha Envío profundo a la carrera Cuidado Esta puede ser muy buena Varela Uy, 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 uy Menos mal que estaba ahí Shaw Grilich Se lanza en velocidad por la izquierda Quiso irse solo Pero lo cortaron bien Un buen intento Politano Vecina Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Ahora saque de banda La abre por el sector derecho Vecina Abre muy bien la defensa Con este pase Llega justo para rechazar Berratti Abre el juego por la izquierda Tira al centro Forzaron saque desde arriba Vecina Vecina Bastoni Politano Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Politano No se la pueden sacar La tira larga cerca del área Madison Toca y toca al equipo ¡Qué bárbaro! Saca ¡Qué buena! Saca el balón y aleja el peligro Es una falta clarita Es un pase que rompe la defensa Saca quedó por delante del último defensor Offside Di Marco Chiesa Saca Saca Trata de alejar el peligro con el espeje Ojo que respondieron Con una contra Cero libre Dice el árbitro Se la saca de encima reventando Se la saca de encima reventando Se la saca de encima reventando Di Lorenzo Di Lorenzo Parecía que se la saca de encima reventando Parecía que estaba viva la pelota Imposible adivinar la trayectoria de ese disparo Es todo mérito del jugador Por la idea Por la ejecución Por la ejecución Un verdadero golazo Salen a buscarlo No creo que tire la toalla A esta altura Traba abajo Y se queda con la pelota Politano Intenta un páser vacío Hay situación complicada A ver si aprovechan el espacio Vio el desmarque Atención Esto es saque de banda Madison La abre al sector izquierdo Buen pase Saca Pone cuerpo Y no lo deja avanzar Saca Tenía la marca Muy encima Y en cuanto quiso girar La perdió Quizá Era mejor descargar En un compañero Politano Vecina Estupenda maniobra Madison Pasos rápidos y precisos Así es como se juega Walker Walker Corre a toda velocidad Por la derecha Chiesa Arca muy firme Y le roba el balón Vecina Vecina Politano Está bien ubicado Para encarar Stons Saca Saca Rice Phillips Traba limpio Con el cuerpo Y le gana la pelota Madison Kane Contagia a sus compañeros Bajando y da una mano En defensa Muy bien Muy bien Y lo bien que le quitó la pelota Limpio Con mucho oficio Inmóvil Es quien tiene la pelota Y el árbitro La cobra Estilo libre La saca justo Con buen rechazo Di Marco La saca corta Vecina La agarró genial Y ya está Rice La maneja Kane Busca al delantero A ver si lo encuentra Tiene el remanzaje Así se protege el arco Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Abre el juego Y lateraliza el ataque Que bien se escapó El envío Se eleva y cabecea Están jugando muy bien Pero esta no pudo ser No puede hacer pie Varela Chiesa Di Marco Saca Prefiere no arriesgar Madison La juega en largo Firme y atento Para despejar Vecina Intenta penetrar En velocidad Politano Abre la defensa Con un paso Entre líneas Que bien se desmarcó Por afuera Esta es Clara Puede pegarle Corta justo Y despeja Shaw Shaw Madison Maguire La maneja Walker Madison Y esa Intentará Mandarle a la larga Desde la izquierda Que bien lo vio Metió el disparo La juega Torta para asegurarla Así gana el balón Con inteligencia Y ahora se viene El contragolpe Quedaron muy expuestos Atrás Pierden el cuerpo a cuerpo Bien defendido Y un desmarque Atención Trauma abajo Barriendo Limpio Quinte Revienta el balón Saca Maguire Shaw La maneja Walker Gana la pelota Con oficio Es falta Parece que en esta Se salvó El juez entendió Que no era para Amarilla Vuelta Gana la pelota Varela. Varela. Vecina. Buen corte. Excelente. Kane. Madison. Abre muy bien la defensa con este pase. Pelota fuera. La pega ahí. Stombs. Kane. Está habilitado. Perfecto el marcador. Lo tuvo de espaldas al arco y forzó la pérdida. Distribuye por el costado derecho. Lo cortan justo. Si superaba el marcador quedaba solo en el área. Reciben zona peligrosa. Le ponen el cuerpo para moverlo. Vecina. Abre el juego por la izquierda. Muy buen control. Viene el centro pasado. Segundo palo. Rice. Kane. Busca meterla. Que buena atajada. Estupenda. Kane. Dio cuenta enseguida de que le había pegado mal. Su cara lo dijo todo. De todas formas hacen bien en probar de afuera. Maguire. Phillips. La maneja yo. Kane. Busca el arco. Cerquita del paro derecho. Pero aquí no ha pasado nada. Es muy difícil vencer un arquero que está bien colocado y con defensores atentos para cubrir la pelota. Se tuvo confianza y sacó un fierrazo aunque salió desviado. La abre por el sector derecho. ¡Magnífico lo que hizo! Centro al área. Bueno. No hace falta decir nada, ¿no? Tiene la pelota. ¿A dónde la lleva? La abre al sector izquierdo. Buen pase. Vecina. La juega bien hacia adelante. Madison. Stuntz. La maneja yo. La juega hacia adelante. Saca. Busca atacar por el lateral. Pase cruzado de Walker. Señoras, señores. Aquí hay un arquero magnífico. Se desmarcó. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Piqueza. Abre el juego por la izquierda. Estupendo desmarque. Phillips. Phillips. Rice. Cuidado, pelota. Disparo. Esa pelota se fue demasiado alta. Se desmarcó bien. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. las peor. También trae el movimiento. Vecina. La saca fuerte hacia arriba. Abre el partido. La revienta sin complicarse. Ya tienen la pelota otra vez Di Lorenzo Siempre importante colaborando en el ataque Busca habilitar a ver si lo aprovechan Di Marco Le bien la jugada Y corta ese pase Berratti Ahí va Abre el juego hacia la derecha Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Rice Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí Gran pase a través de la defensa Lo vio subiendo por afuera A ver si llega La estrategia es clara No perder la pelota Y dejar que pasen los minutos La revienta Largo pelotazo a dividir Falta tiro libre Nada que discutir Aquí está recibiendo Kane Aquí está recibiendo Kane Quiere sorprender con el córner corto El centro va directo al segundo Allí va el cabezazo Lindísimo cabezazo Pero sin suerte Vecina Revienta el balón Y esa Varela Va a sacar lejos del área Vecina 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 Vuelve a ganarla Grilich Politano Varela Prefiere no arriesgar La tira lejos de su campo Di Lorenzo Di Lorenzo Di Lorenzo Vecina Politano Maddison Maddison Tira larga cerca del área Tira larga cerca del área Volker Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Rice Kane Lucha por no perderla Estos tipos de jugadores No se achican Esta vez perdió Pero lo va a volver a intentar Balón por el sector derecho Bien jugado Esto es saque de banda ¿Se viene el cambio nomás? Sí Hay una modificación en el equipo Así lo ven Abandonando el campo de juego Imagino que está cansado A hacer gones Una jornada No es nada fácil Ganarse el reconocimiento De una hinchada Cada vez más exigente Así que debe estar Muy satisfecho Con su labor Rice La tiene que jugar hacia atrás Phillips El que controla a Skin Falta tiro libre Lo que está marcando el árbitro Como está marcando el árbitro Como está marcando el árbitro ¡Suscríbete! Así se protege el arco Di Lorenzo La juega profunda Es un pase que rompe la defensa Quedó habilitado, se va solo para el gol Le da de ahí Excelente el arquero El cuarto árbitro señala que se van a jugar tres minutos más Buen care Buen care, va con todo por la derecha Centro al corazón del área Bastoni Se la saca de encima Pasa el hueco Chiesa, buen envío para él Gran jugada Chiesa Varela Berratti Le ponen el cuerpo y pierde la pelota Madison Comete una infracción Buen despeje en zona peligrosa Vecina Vecina Bastoni Varela Tremendo corte, impecable, era peligroso Phillips 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 Gran corte Vecina De la puntaza De la punta de la intelligencia Ese es el cajero La cifra es el cajero De la punta de la lección Para que la'?